Así me veo yo cuando estoy triste, quiero llorar cuando estoy triste, 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 esta es mi cara triste. Te toca a ti, ¿cómo haces cuando estás triste? Así me veo yo cuando estoy enojado, cruzo los brazos cuando estoy enojado, enojado. Esta es mi cara de enojado. Te toca a ti, ¿cómo haces cuando estás enojado?